Como autoridad nos merecemos el gran respeto y aparte el boicot del gobierno regional que hizo ayer a las 9 de la noche en el distrito de Vistabamba. Estamos en la marcha política, que se interprete bien. ¿Cómo vamos a arreglar a nuestros hermanos campesinos las canastas que nos tenemos hoy en las manos? ¿Cómo vamos a hacer la campaña filmando un acta que no tiene representatividad en Vistabamba? Estamos repartiendo mil volantes de Vistabamba en las principales canas y no vamos a permitir eso. Nosotros hemos venido a luchar por una justa razón y de causa común por el distrito de Vistabamba. De muchos años olvidados, de muchos años que nos hicieron Vistabamba en nuestras obras, tan seguros pues esta vez sí se tiene que hacer el trabajo al bienestar y al desarrollo. Hoy confrontaremos técnicamente con el gobernador regional, no más con sus funcionarios. El lado técnico ya lo tenemos avanzado al 100%. Lo que queremos es, específicamente, hoy hemos venido a firmar el convenio de la transferencia presupuestal. Yo quisiera que tal vez todo esté en el sistema de inversión pública y esté en el sistema de transferencias presupuestales. Yo quisiera que me entiendan eso. Nuestra, él no consiste en Vistabamba, él no está, ha desabandonado el cargo y se ha ido a la provincia a vivir. Y de ahí él ha venido acá como un judo, hacer creer que el pueblo de Vistabamba está de acuerdo, que no va a ser directo que acá, no es eso. Nosotros por eso estamos ahorita, en esta calle, en el momento, estamos en esta lucha pacífica y queremos que nos dé la solución hoy día mismo. ¡Chile y la paz! 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 Exegimos nosotros que de inmediatamente nos transfieren, que nos devuelven a nuestros presupuestos que les hagas conciertos, el menudo de la comunidad finanza que hace la historia de nuestra campaña. Él aduce que Vistabamba no necesita, necesitamos hoy en día con la cultura. No, primero quiero hablar lo que siento mi pueblo, cada una de las poblaciones de Vistabamba, buenos días. En esta mañana tengo presente la canasta de usted, señor Capones, ayer con el señor presidente de la comunidad de Vistabamba, ha hecho una acta diciendo que el gobierno regional va a ejecutar el proyecto, los dos proyectos en donde los volantes han sido desparramados, todo Vistabamba, y acá tenemos las canastas que usted quiere engañar a Vistabamba. Vistabamba, nuestra dignidad cuesta como Paula Fiada, nosotros no costamos 20 soles ni 10 soles, no nos vamos a dejar comprar nuestra vida por esta pequeña canasta. ¡Soy aquí a la derecha canasta, que los cuatroianos le hacen guabyos en usted! ¡Estimados pobladores! ¡Estimados pobladores!